Tú ya sabes, muchachos, pues, que es consultar el canal. Recomiendo, pues, dar click en la campanita, pues, para que sepan apenas lo suba. Bueno, muchachos, bien. Entonces, cuando, pues, en el tema del área del círculo, pues, que recibe un número indicando el radio, que retorna, pi por r cuadrado, sumamos que pi es 3.14. Bien. Entonces, bueno, ahí está explicado el chequeo. Y aquí está, pues, hecha la función. Yo aquí lo hice directamente con 3.14, pero, bueno, esto hay que corregirlo. Voy a hacer estas correcciones de una vez. Esto les va a quedar corregido ahora, que en el descanso lo corregí. Bueno, muchachos, ahora vamos a hablar de funciones auxiliares. ¿Qué son funciones auxiliares? Son funciones que utilizamos para, listo, gracias, Oscar. Que utilizamos para, a ver, como hacer más fácil el trabajo de ciertas funciones, como para facilitar la expresividad. Entonces, muchachos, miremos este ejemplo. Miren acá. Define resolver expression ABC. Y, bueno, hace toda esta operación. Yo ya les hago preguntas, muchachos. ¿Qué está repetido ahí, en esa función? ¿Qué está repetido ahí? La, el C más A. El C más A, ¿cierto? Pues, esto es un ejemplo pequeño, ¿no? Está repetido el C más A. Sí. Entonces, como esto está repetido, pues, yo, en lugar de hacer esa operación, yo lo que podría hacer es usar otra función. Vamos a llamar la suma e invocarla acá. O sea, naturalmente, pues, esto, entonces, miren, en lugar de usar más, el ejemplo no es muy bueno, pero la idea es que uno pueda abreviar operaciones. Entonces, me voy a inventar un problema donde vamos a hacer eso. Entonces, muchachos, pensemos en el siguiente problema. Bueno, se desea calcular la distancia entre dos puntos en un plano. Vamos a ver, la distancia entre dos puntos. Pero es que la distancia entre dos puntos, bueno, sería la... sería básicamente... ¿Cómo abreviaría yo eso? A ver, no, 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 otro mejor ejemplo. Ya, entonces, se desea calcular la distancia sí, entre dos puntos pues, se desea entre dos puntos X0, Y0 y X1 Y1, ¿sí? Entonces, bueno, esta función, muchachos, ¿qué va a recibir? Esta función recibe... Bueno, básicamente va a recibir cuatro variables. ¿Por qué cuatro variables? El primer punto y el segundo punto. Entonces, va a recibir X0, Y0, X1, Y1. Entonces, muchachos, esta función, pues, lo que hace es calcular la diferencia, la... Perdón, la... Hace calcular la raíz cuadrada de esto. X1, menos X0 al cuadrado, más Y1, menos Y0 al cuadrado. Entonces, esto es lo que va a hacer. Entonces, aquí hay varias cosas que vamos a ver repetidas y es esta operación. Básicamente, esta operación que usted ve acá es como un X menos Y elevado al cuadrado. Si ustedes ven, esta operación se está repitiendo. Entonces, voy a aprovechar ese enfoque para reescribir esto de esta manera. Esta función, yo puedo verla así, como F... Puedo verla como F, X0, Y0, X1 y Y1 y la voy a reescribir así. Como... Perdón. Como raíz de... G... Como raíz de G... Evaluado en... X0... X1, X0... Bueno, X0, X1, mejor, da igual. Y le vamos a sumar G en... Aquí hay un error, ¿no? Ah, no. En Y1, Y0. ¿Listo? Y0, Y1. Entonces, voy a hacer ese cambio. Donde G de XY viene siendo X menos Y elevado al cuadrado. ¿Listo? Eso es lo que nosotros vamos a hacer acá. Entonces, en lugar de hacerlo así, voy a hacerlo hasta enfoque. Entonces, vamos a tener que construir dos funciones. La idea es ir a utilizar operaciones que se repiten y usar en su lugar funciones que definamos. Entonces, de acuerdo a esto, voy a... Voy a hacer esa operación con funciones auxiliares. Entonces, bueno, el autor... Voy a quitar eso que está estormando. Luego viene... Viene la fecha, que es 7 de diciembre 2020. El contrato, pues, va a ser una función que recibe cuatro números. O sea, recibe la variable X y Y del primer punto y la variable X y Y del segundo punto. Entonces, sería número, número, número y número. Y, pues, al final me dan la distancia, pues, que es otro número. Luego viene el propósito de esta función, calcular la distancia entre dos puntos en un plano de la artesiana. Bueno, ejemplos. Entonces... Ay, verdad, no le puse nombre. Luego en el nombre de la función vamos a ponerle calcular distancia. Entonces, calcular distancia. Vamos a dar una primera distancia, vamos a poner el punto 1, 1 y el punto 2, 2. Entonces, la distancia entre esto sería 2 menos 1, 2 menos 1 sería 1 al cuadrado y esto sería raíz de 2. Y raíz de 2, porque esto va a dar 1 al cuadrado más 1 al cuadrado raíz y la raíz de 2 es 1.4142, aproximadamente. Eso es un número irracional. Otro ejemplo, calcular distancia. Vamos a poner otro caso, más fácil. Por ejemplo, 0, 0 al punto 2, 2. Y esto daría 2 menos 0 al cuadrado 4 y el otro 2 menos 0 4 al cuadrado perdón, 2 al cuadrado y sería 4 más 4, 8 y sería raíz de 8. Y raíz de 8 es raíz de 8 viene siendo 2.828. Ahora, otro ejemplo. Calcular distancia. Pongamos ya números así. Aleatorios 3, 2, 4, 5. Entonces, el primero sería 4 menos 3 y sería 1, 1 al cuadrado es 1, más ah, no, perdón, aquí cometí un error. 3 y 4, 1, ajá, y 2 y 5 son 3. Entonces, de 2 a 5 son 3, sería 9 y esto daría raíz de 10. Y raíz de 10 vendría siendo 3.1622. Bueno, muchachos, eso es matemática normal. Y ahora viene el tema del código. Entonces, define, calcular distancias. Entonces, ¿qué va a entrar aquí? Va a entrar x0, d0, x1 y y1. Estos representan los cuatro puntos. Entonces, ustedes saben qué sería el sqrt de qué? De la suma de qué? De la resta entre, perdón, de elevar al cuadrado, de la resta entre x1 y x0 y lo mismo acá. ¿Sí? Igual lo vamos a probar para ver si está bien. Aquí sería y1 y y0. Bien. Y cerramos acá. Bueno, voy a cerrar acá todo para que quede como bien cuadrado. Y vamos a hacer los ejemplos. Recuerden que como esto va a dar números irracionales por ser raíces, debemos utilizar, debemos utilizar check within, que es este de acá. check within y bueno, ese es el resultado que nosotros esperamos. Ese es el resultado que nosotros esperamos y le ponemos un error de punto 1. Aunque con bien nos debería dar, pero bueno, dejémoslo así. Punto 1. Listo. Y cerramos. Recuerden paréntesis que abre, paréntesis que cierre. Vamos a evaluar la función. Puede ser que me haya equivocado en algo. Y bueno, todos los tres han pasado. Pero como ustedes ven, esta operación de aquí se repite. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Esta operación es la misma. Eleva al cuadrado o la resta entre dos números. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a proponer que en lugar de hacer esto así, de estar escribiendo esta forma así, yo voy a hacer una función auxiliar que me va a evitar ese problema. Entonces, vamos a hacer la función auxiliar. Entonces, vamos a hacer la función. La función, básicamente, lo único que necesitamos es el contrato. Lo único que tienen funciones es el contrato. Y vamos a calcular, esto va a ser, va a calcular el cuadrado de una diferencia. Entonces, el cuadrado de una diferencia. De una resta, más bien. El cuadrado de una resta que va a recibir dos números y nos va a arrojar un número. Entonces, muchachos, vamos a dar unos ejemplos para saber esto. Cuadrado resta, por ejemplo, utilicemos los mismos ejemplos que tenemos acá, entre uno y dos. Entonces, cuadrado resta entre uno y dos, entre uno y dos, pues, ¿qué va a ser? Sería uno menos uno, uno, dos menos uno al cuadrado, o uno menos dos al cuadrado va a menos uno, pero al cuadrado, pues, da uno, y este haría uno. Luego, ah, pero le vamos a sacar la raíz de uno, pues, es uno, ¿no? Cuadrado resta entre, por ejemplo, miremos este otro caso, entre cero y dos. En el primer caso, va a cero menos dos, da menos dos, elevado al cuadrado, pues, menos dos al cuadrado da cuatro, y raíz de cuatro es dos. Cuadrado, ah, pero es el cuadrado de la resta. Ah, no, no estoy sacando, qué pena, muchachos, no estoy sacando raíz, solo estoy haciendo esta operación, qué pena, solo estoy haciendo el cuadrado de la, el cuadrado de la, de la resta. En este caso sería, uno menos dos menos uno, elevado al cuadrado, pues, uno, cero menos dos, dos, y elevado al cuadrado es cuatro, ahí me estaba equivocando, y el cuadrado de la resta, miremos otro ejemplo, puede ser entre dos y cinco, y pues que esto debería ser nueve, ¿listo? Bueno, entonces vamos a hacer la función, define cuadrado resta, entonces cuadrado resta recibe un x y un y, puede ser un a y una b para no enredarnos, ¿y qué va a ser? Va a ser ese qr de menos a y b, ¿listo? Entonces, con esto muchachos, no vamos a evitar eso, sencillamente voy a hacer, el cuadrado de la resta, entre estos dos, miren cómo cambia, y el cuadrado de la resta, entre estos dos, entonces, con eso muchachos, me estoy evitando, de saber que escriben tantas operaciones, listo, entonces voy a llamar el cuadrado de la resta, que abrevía esa operación que estamos haciendo allí, vamos a invocarlo, y miren, todos los test han pasado, en el caso de las funciones muchachos, ustedes las pueden colocar antes o después, no hay ningún problema, pero en las variables, si es necesario que estén antes, ¿vale? esa es una excepción, y bueno, aquí vamos a hacer un check expert, como esto es una resta al cuadrado, entonces van a dar números irracionales, entonces podemos usar check expert, entonces, este va a dar uno, bueno, voy a aprovechar para copiar, y me ahorro eso, el check expert, entonces vamos a ponerlo por acá, como el check expert en este caso muchachos, pues no tenemos números irracionales, entonces pues, podemos usar, entonces miren, que aquí van a aparecer, que todos los 12 test han sido, uy, aquí que pasó, vamos a ver, encontró la línea, vamos a ver que me equivoqué, a ver, miro, esta función no ha sido definida, ok, no hay problema, no hay problema, el cuadrado resta, pero yo cuando invoco cuadrado resta, ah, ya, aquí había puesto, caudrado, es cuadrado, entonces aquí ya haría, y miren, todos los 12 test han pasado, entonces muchachos, bien, entonces ahí ya, ya he hecho, con el enfoque de funciones, auxiliares, es básicamente, cuando usted operaciones repetidas, pues puede abreviarlas, esto nos va a ser muy útil, porque, eh, algunas funciones van a ser muy extensas, y muchas veces, muchas cosas que hacen las funciones, pues es mejor, hacerla entre varias funciones, ¿listo? Entonces, bueno muchachos, eh, entonces, vamos a calcular, el cuadrado de una hipotenusa, este lo voy a hacer, calcular, calcular el cuadrado de una hipotenusa de un triángulo, conociendo el valor de sus catetos, entonces, bueno muchachos, eh, vamos acá, vamos a hacer eso, entonces, bueno, conociendo el valor de sus catetos, entonces, eh, primero, entendimiento del problema, la primera, ¿qué necesito para calcular la hipotenusa de un triángulo? es como se ha dicho acá, el valor de los catetos, ¿cómo calculo, ¿cómo calculo, ¿cómo calculo la hipotenusa de un triángulo? ¿cómo lo calculan ustedes muchachos? según eso, es una función que recibe un cateto 1 y un cateto 2, ¿no? ¿y qué hace, y cómo lo calcula? ¿cómo calculo eso? ¿cómo calculo yo esa hipotenusa? la división, lo asuma a ambos cuadrados, de los dos catetos, lo asuma a los catetos, sí señores, C1 al cuadrado, más C2 al cuadrado, pero, recuerden que a eso se le saca, raíz cuadrada, ¿no? ¿estamos de acuerdo? sería la raíz cuadrada, exactamente, exactamente, saca la raíz cuadrada, de esa forma calcula la hipotenusa, y la hipotenusa es una función que depende del cateto 1 y del valor del cateto 2, entonces, ya ha aterrizado eso muchachos, entonces, pues venimos con lo de siempre, ¿sí? los adelgados, bueno, la fecha, hoy es 7 de diciembre de 2020, esto viene siendo el contrato, pues la función calcular hipotenusa va a recibir, la función calcular hipotenusa va a recibir un número que representa el primer cateto, un número que representa el segundo cateto, y nos da un número que es la hipotenusa, el propósito, el propósito de esta función, es calcular el valor de la hipotenusa, de un triángulo, conociendo el valor de sus catetos, ejemplos, entonces, calcular hipotenusa, entonces, si los valores de los catetos, por ejemplo, son 3 y 5, entonces, esto sería 3 al cuadrado, que es 9, más 25, que es 5 al cuadrado, raíz de eso, soy raíz de 34, y raíz de 34, es 5.83095, vamos a otro caso, calcular hipotenusa, por ejemplo, de 4 y 5, esto sería 4 al cuadrado, 10 y 6, 5 al cuadrado, 25, y eso va a 41, y raíz de 41, viene siendo 6.4031, bien, digamos, calcular hipotenusa, por ejemplo, de 8 y 9, 8, 64, más 81, da 145, y raíz de 145, es 12.041, bueno, ahí ya tenemos nuestros ejemplos, pues muchachos, define, calcular, hipotenusa, entonces, en el caso de calcular hipotenusa, tenemos, que sería, la raíz, ¿de quién? de la suma, ay, qué pena, la hipotenusa, ¿de quién? entonces, ¿quién ingresa? el cateto 1 y el cateto 2, sería, la suma, perdón, el SQRT de la suma, ¿entre quiénes? SQR de C1, y SQR de C2, entonces, aquí estamos, y, acá, lo vamos a hacer con el check within, ¿no? ¿por qué check within? porque como vamos a sacar una raíz, van a dar posiblemente números, irracionales, entonces, cuando usan números irracionales, usen check within, entonces, check within, check within, y check within, y, pues, pongamos un error de .01, vamos a ver con 0.201, a ver si nos contesta bien, si no, pues, le bajamos, vamos a ver, vamos a ver, muchachos, y, bueno, todos los 15 tests, han pasado, entonces, muchachos, pues, de esa manera, ustedes atacan este tipo de problemas, y bajo el enfoque de funciones auxiliares, es cuando ustedes tienen, mucho, o sea, ya problema más complejo, aunque realmente esto no es tan complejo, y son cosas que ustedes pueden reducir, de las funciones auxiliares, solo les voy a pedir el contrato, y algunos ejemplos, eso es todo, y esto como para que se compruebe, de que estén bien los ejemplos, y eso, eso, o sea, digamos la metodología, pues, yo a las funciones principales, pido todo, y a las funciones auxiliares, pues, pido solo el contrato, ejemplos, y ver que las, que las usan, ¿listo? Bueno, muchachos, entonces, bien, ¿tienen preguntas hasta acá, muchachos? ¿Tienen preguntas hasta acá, de esto que hemos hecho? Sí, Jorge, que está alzando la mano. Ah, no, profe, qué pena, no me di cuenta que tenía la mano alzada. Ah, listo, no tienen preguntas, entonces, bueno, muchachos, lo que me ha dicho el Sócrates, hasta ahora, es que hay varios que no han entendido cómo armar funciones, ni eso, entonces, ahí les hago el llamado de, hago, esa como el llamado de alerta, para que, por favor, eh, ustedes, por favor, practiquen, lo, yo creo que, yo no sé si me alcanza el tema para colocar el, voy a revisar bien lo que tengo de material para subirlo, entonces, por favor, estén pendientes y estén haciendo ejercicios, y pues, ya la otra semana, la última clase este año, entonces, para que aprovechen esas tres, semanitas, y no se desconecten del todo, ¿listo? Porque, pues, ya ahí arrancaríamos con cosas más, no puedo devolver en enero, es lo que, pero, sí, bueno, ¿quiere que le hable primero? ¿Cómo? Ahora, en el libro que usted me mandó, ahí están todos, todos, ¿no? no, como un cuatro andamen de más, ustedes, si yo me los invento, claro, claro, pero, digo, en el libro sí, sí hay de esos temas, porque, yo creo que un poquito, por favor, aquí, nosotros, nosotros estamos, nosotros estamos aquí, tenemos a la nueve, entonces, ya, es una tope, y aquí también, un cero, ¿no? Níson, tenés mucho ruido, por favor, apaga el micrófono, hola, funciones y programas, funciones, cómo se computan funciones, cómo se pueden componer funciones, lo de funciones auxiliares, bueno, y, y how to design programs, viene el tema de, de lo que hablamos con el cheque de espera, o sea, hoy hemos visto estas tres cositas, ¿sí? Entonces, para que ustedes, eso, y yo ya voy a entrar ahora a este, a los que son los intervalos o rangos, eso es lo que voy a entrar ahora, entonces, muchachos, nosotros vamos aquí, ya esto sí lo vemos un poco más despacio, de lo que viene acá, con condicionales, entonces, entonces, muchachos, para que por favor revisen, como tenemos que cubrir bastante, entonces, pues, por eso uno va a esta velocidad, y eso pues que, ¿cómo es que aparece el libro? ¿Cómo es que aparece el libro? Yo lo dejé el enlace en el campus, ah, bueno, yo lo busco ahorita, se llama how to design program, recuerden que el enlace lo dejé en el campus, en recursos, recursos virtuales, muchas veces ahí cuentan con todo lo que necesitan, ¿listo? Entonces, la recomendación es que revisen, ¿dígame? Bueno, respecto a lo del curso de cursos, ¿qué es? ¿de qué hablar más cosas? Ah, bueno, voy, lo que tienen que hacer, aprovechando pues que ya estamos en esto, lo que tienen que hacer, es tomar una captura de pantalla, pero yo voy a necesitar un formulario de Drive, no lo van a entregar por campus, porque el campus va a estar inhabilitado cuando ustedes salgan, recomiendo descargar todo, porque no va a estar habilitado, a ver, acá muchachos, ¿en serio? ¿Listo? Entonces, en el curso Aprendiendo a Aprender, a ver, eso está raro, voy a ir a mi general, por cero, acá, aquí está el curso Aprendiendo a Aprender, debería, completados, aquí está el curso de Aprendiendo a Aprender, no, 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 aquí está, entonces muchachos, ustedes que deben de hacer, tomar una captura de pantalla, de esto, ¿listo? Entonces muchachos, yo quiero que se vea aquí el nombre, y esto, o sea, más o menos la captura de pantalla va a ser así, y ustedes lo van a juntar por un formulario de Google Drive, que les estaré enviando al correo, ¿listo? Ustedes lo van a subir ahí, y pues coloca su dato, nombre, código, o bien, si usted le da para, para el certificado, entonces, pues, adjunta el respectivo certificado, entonces, aquí está, ver certificado, pues, adjuntan esta, adjuntan esto, acá, entonces, adjuntan esto, este enlace, yo les envío el, entonces muchachos, hay plazo hasta el 31 de diciembre, ¿listo? Ya si usted lo quiere enviar, ya si usted se pasa esa fecha, muchachos, pues, ya es cosa suya, pero ya no se lo aceptó, ¿listo? Entonces, es este curso, yo les voy a enviar un correíto, un correíto esta semana, pues, con el formulario de Google Drive, donde lo tienen que subir, y eso, y les enviaré un recordatorio, por ahí, por el 18, 19, ya si a ustedes le pasa, muchachos, ya eso, pues, es cosa de ustedes, pero no hace todo, ya es de 31, dígame. Todos, todos tenemos que hacer el curso. No, no tiene que hacerlo, simplemente para ganar dos décimas, no es obligatorio, ustedes verán, entonces, aquí todo es opcional, sí, o sea, yo no los obligo a nada, pues, ya otra cosa es que, pues, necesitan eso para pasar el curso, pues, ya es otro asunto, ¿no? Pero, o sea, muchachos, quiten esa idea de que es obligatorio, no es obligatorio, sino que, pues, si usted no lo presenta, y pues, lo gana, pues, gana la materia, pero tiene dos décimas de más, pero si usted le queda la materia en 2.8, pues, en 2.8 se quedó, entonces, estos son dos décimas que yo estoy dando para hacer este curso, ¿listo? Ya en enero, pues, hablaremos algunas impresiones de este curso. Recomiendo sobre todo que le paren bolas a la semana 2, y la semana 3. La semana 2 habla de estrategias de estudio, y la semana 3 habla del mayor problema que existe, entre los estudiantes, y se llama la procrastinación, ¿cierto? Si es solo aprendiendo, aprendiendo, aprender. Los del semestre pasado, pues, ya lo tienen, pues, bueno, solo mandan el certificado y ya está. Entonces, entonces, muchachos, es eso. Lastimosamente, pues, es esto, esto tiene unos temas muy bacanos, y este es uno de los cursos que me han servido en la vida, de hecho. O sea, este curso debería ser lo que uno debería ver en el colegio, debería haber un curso que a uno le enseñe cómo aprender, o sea, cómo usar estrategias para aprender, mejor. Eso me parece que debería estar en un colegio, e igual que finanzas, que usted aprenda a manejar su plata, ¿sí? Entonces, es eso. Si ya tienen el institucional, hágalo con el institucional, si no con el personal. Es que el chiste del institucional es que le dan el certificado gratis. Y usted puede ver el curso sin el certificado. Eso es ver el curso sin certificado. No necesitan el certificado. No necesitan el certificado. Entonces, pues, es eso. Y ustedes llegan de poderlo empezar, porque yo lo hice, sí, cuando no existía el tema del certificado. Esto yo lo hice hace rato. Nada más que el certificado me lo dio cuando, cuando se corrió el institucional. En marzo, Cursera dio esto, los certificados gratuitos. Entonces, muchachos, por favor, hagan esto, hagan el curso, y los que no tengan certificado, entonces me muestran las calificaciones. Y va a aparecer, pues, aprobado. ¿Listo? Yo aprobé con 83. Hay unos cuises que dejan pensar uno. Y, muchachos, ojalá le presten mucha atención a estos dos semanas, la fragmentación, procrastinación y memoria. Y al final, al final, muchachos, aquí explican mucho sobre las metáforas, de que no hay que tener la envidia, pues, a los genios, que realmente uno puede aprender lo que se proponga. No necesita la envidia del genio. Y acá, sobre todo, instrucciones útiles para pruebas. Hay más que todo, la profesora habla sobre el manejo de los nervios. Es el principal problema. Usted puede saber, pero, pero si se pone nervioso o nerviosa, pues, lo pierde igual. Ustedes, muchachos, ¿todos están en inglés? Sí, pero los subtítulos los encuentran en español, pero de todos modos, debían acostumbrarse en inglés, muchachos. ¿Recuerdan lo que nos decían, qué nos decían los compañeros que yo invité? ¿Qué decían ellos? ¿No recuerdan? ¿Qué decían las dos personas que yo invité? ¿Qué es el inglés? ¿Qué es el inglés? ¿Qué es el inglés? Muchachos, ¿ustedes son pelados todavía? Y ustedes aún tienen abierto, ustedes aprenden más fácil que uno que ya está más viejo, porque su área lingüística aún se está terminando de desarrollar, entonces ustedes tienen más facilidad cognitiva para aprender un nuevo idioma. Aprovechen ahora que aún tienen el desarrollo de su cerebro, su cerebro aún no terminó de desarrollarse. Ya uno que está más viejo y ya el cerebro es maduro, pues hacer conexiones es más complicado, y sobre todo en el área lingüística, porque es que el idioma incluye muchas cosas, ¿listo? Entonces, muchachos, ¿qué les recomendaría yo para el idioma? Pues ya que estamos en eso, muchachos, ¿duolingo lo han escuchado? ¿O no han escuchado sobre duolingo? Duolingo pareciera que fue sin abogada, ¿cierto? Pero realmente no es así, este es mi duolingo, bueno, se lo tengo en inglés, y miren que yo todos los días le hago, pues aquí está mi, hay días que sí estuve muy ocupado y pude hacer poco, pero normalmente hago de a 200, y pues la idea es ponerlas doradas, o sea, usted va repitiendo, repitiendo, repitiendo hasta que se vuelvan doradas, resulta que yo no había pillado cómo funcionaba esto, si usan duolingo, ¿cierto? Sí, 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 lo usé en un momento, pero pues lo dejé usar. Sí, eso el chiste de esto es que esto no te va a enseñar así, pues la super, sino que el chiste de dolinguos es hacerlo todos los días, todos los días, todos los días, miren que yo tengo una racha de 391 días, había perdido una de 200 y violantes, pero esta vez sí me he puesto súper comprometido con esto, tengo una racha de 300, o sea, todos los días durante 391 días, le he hecho sin perder un día, o sea, ese es el chiste. Yo con eso aprendí inglés en, ¿qué? ¿2, 3 años? Terminé todo el curso, y lo dejé, y a los, al año, o a los 2 años, añadieron como 7 materias. Sí, es que, y deberías de volverlo a hacer porque eso ayuda a reforzar, yo las dejo doradas, y a veces ellas se rompen, vamos a ver si aquí hay alguna rota, alguna rota por acá, vamos a ver si hay alguna, esta, eso significa que en los conceptos que manejan acá, que en los conceptos que manejan acá, este es, esto es presente perfecto, entonces, me necesito practicar el presente perfecto, eso es a partir de los errores que he cometido, entonces muchachos, resulta que, la profesora Bárbara Ocley, habla algo acá, de lo que es el repaso espaciado, de la fragmentación, creo que en la semana 3, aquí, en lo de los zombies, y, y ella habla mucho de eso, de que, es mejor, que en lugar de usted que estudie 8 horas antes para el parcial, es mejor que le dedique una semanita, y le dedique media hora diaria, eso es mucho más productivo. Ahí decían que era, por ejemplo, para, para, para grabarse el tema, era ir, ir repasando un día, el otro, el otro, para que se, se pasmara, en la, en la memoria, ¿cómo es que se llama? La memoria en largo plazo, en largo plazo, exactamente. Entonces muchachos, bueno, eso también hablan de cómo enfrentar la procrastinación, realmente no es fácil, pero el método que ya hice, me ha ayudado a mí a reducirla muchísimo, porque pues, tras de que estoy dando clase, estoy haciendo el doctorado, entonces tengo muchas presiones, entonces en mi caso, por ejemplo, yo no me puedo dar el lujo como de vagar, tanto, entonces eso me ha ayudado a que no me cuelgue, porque, un doctorado exige tiempo completo, y, lo que estoy haciendo acá es otro tiempo completo, entonces, estaría trasnochado, estresado y eso, y mi salud ya está a alturas de la vida, muchachos, hombre, ya, cuando supera los 30 años, la salud es lo más importante ya, es lo que pienso yo, entonces, sí, yo lo puse en experto, porque pues, yo quiero ese reto de aprender inglés, o sea, yo lo quiero aprender, yo quiero, entonces resulta que eso aplica a las técnicas de la Bárbara Ocle, realmente usted no le tiene que dedicar más de 10 minutos al día, 15 minutos, yo de hecho, haciendo los 200 puntos, me tardó 20 minutos al día, eso no, o sea, eso es una partida de un juego, o no, de hecho, la partida de un juego dura 40 minutos, o si usted va a jugar WoW, por ejemplo, un juego estilo WoW, pues, usted que ha pegado ahí, entonces, muchachos, yo les recomiendo de corazón que hagan eso, porque si muchos estudiantes lo han aplicado, me han dicho que le va a servir, ¿listo? entonces yo les enviaré un correto, pues, por el Meet, por el Google Meet, y un formulario de Drive, ¿por qué un formulario de Drive? Porque, porque el campus va, después de la semana del 18, lo van a cerrar, o sea, el campus va a estar cerrado, si no estoy mal, desde el 21 hasta el 8, si no estoy mal, porque van a, van a desmontarlo, y van a, o sea, van a volverlo a hacer, entonces, por favor, por eso voy a hacerlo de esa manera, bueno, muchachos, yo recomiendo mucho esto, esto es, esto me parece a mí, ya con la experiencia que llevo, que esto debería ser obligatorio en el colegio, o sea, que uno en el colegio le enseñara técnicas, y le enseñara qué hay detrás del aprendizaje, porque detrás del aprendizaje, pues, está lo que usted quiera, desde, desde artes manuales, hasta, hasta matemáticas, entonces, de hecho, ya aquí pone ejemplos con, con toque de guitarra, usted cuando toca una guitarra, pues, la primera vez, pues, no le va a salir una canción muy, no le va a salir algo muy bien, que suene bien, pero, pues, si usted practica día a día, día a día, día a día, y usted está con ese esfuerzo, o sea, ya los dos meses, nota cierta mejora, ya de pronto a los dos o tres años, pues, ya puede tocar una sonata, entonces, es básicamente eso, muchachos, entonces, ese curso lo recomiendo de verdad, ojalá, y ahorita les vamos a un video, pues, cuando volvamos, para que pillen, como a la cosa, y, pues, ya tiene sus títulos en español, entonces, es eso, muchachos, listo, son las, son seis y cinco, entonces, nos vemos a las once y veinte, listo, muchachos, nos vemos a las once y veinte, ya para la última parte de la clase, listo, pues, listo, todo,